¿Qué está pasando, Joji? Buenas tardes, papito. Buenas tardes, papito de mi alma y papá Molo. Oye, ¿tú sabes qué? ¿No me vas a saludar? Te iba a saludar ahora, nena, me cojo un respiro. Sí, pero es que saludaste a papá Molo dos veces. Y te iba a saludar ahora, iba a respirar y te iba a saludar a ti, nena. Y a ti también, a ti también, Dios mío. Pero mira, estás como un jeringa. Ya, por favor. ¡Tú pudieras estar aquí! Pero tú te casaste y tu mujer no te deja salir. ¡Malí! 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 ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Es el mejor audio por Eva. Están baby, las baby revolucionadas. Las empoderadas. ¿Qué te pasa, Joji? Oye, papá Molo, papá Mala, ¿sabes qué se expresa en sus redes sociales? El rapero John Zeta, cansado, molesto de un contrato del que quiera salir ya con su equipo de manejo, ¿verdad? Él dijo que desde el 2015 está atado a este contrato. Él subió varios stories, luego los cuales ya no están. Y uno dice, yo no soy esclavo de nadie. Ese tiempo ya pasó. Hashtag libertad. Luego escribió uno que dice, desde el 2015. Son nueve años. Esto es un abuso que tienen conmigo. Hashtag libertad. Que este otro artista, ¿verdad? Que ha tenido problemas con su manejo. Que no es el primero ni tampoco el último. Papá Molo y Pamela. Bueno, yo sigo John Zeta desde que era repartidor de pizza. Y honestamente siempre me encantó su freestyle cuando le metía, mientras iba a entregar pizza a los clientes. Él le metía y se llama Mega Viral. Cuando comenzó la vuelta de Viajo Sin Ver y toda la cosa, la realidad del caso es que yo veía algo cool en él. Yo decía, bueno, este chamaco la tiene. Se convirtió en un rockstar a niveles de que en cada una de sus presentaciones, tanto en PR, cuando viajaba, él dejaba la peste en todos los escenarios con su música. Tiene mucho talento, tiene un ángel. Y me entristece bastante ver lo que esté pasando, lamentablemente, por lo de su contrato. Es bien triste. No sé si tenemos el audio donde él habla, el video más reciente que él hizo, que me pusieron en pantalla, en formato podcast hace un momento. Si tenemos audio, vamos a escucharlo. Adelante. La industria de la música es complicada. Le usan tengavetas como si nada. Búscate un abogado o una abogada y aprende del negocio porque está lleno de ratas. Muchos te mienten y uno más se siente porque los labels se aprovechan y nunca inviertes. Yo no miento y estoy en lo cierto. Que casi todos los manejadores te quitan tu porciento de escritor y producción. Y me da depresión porque ninguno de ellos sabe escribir una canción. Y vienen y cogen más porciento que el autor. Manito, hazme caso y apunta todo lo que invierten, todos los gastos. Porque si no te van a coger bien de chery. Te va a pasar como a mí o como a Elvipreli. El video costó mil y dicen que costió de mil. Y esos nuevos adicionales te los descuentan a ti. Qué angustia. Esto está lleno de gente sucia. Pero le doy la bienvenida, manito, a la industria. Qué duro le quedó a Semperinca. Qué duro le está. Brutal. Besaogo ahí. Hay que desglosar esto un poco. Hay manejadores que son unos puercos. Sí. Hay manejadores que son unos puercos y lo que dice es cierto. Hay manejadores que cogen... Un ejemplo. Sí, el video costó diez mil. Digo, costó mil. Ponen en el papel que costó diez mil. Y los nueve mil te los cobran a ti de tus ganancias a la hora de pagarte. Y eso es verdad. Hay muchos manejadores también que se ponen como que escribieron la canción. Reciben regalías ellos y no escribieron ni una letra. Eso también es verdad. Pero no son todos los manejadores. Y no podemos ahora demonizar todos los manejadores. Porque hay manejadores sumamente responsables. Y también sumamente responsables. Y que hacen el trabajo como es. Pero también... Y yo no estoy diciendo que este es el caso de John Zeta, ¿no? No. Al parecer John Zeta tiene una situación hace mucho tiempo. Que hay una entrevista que él hizo hace escasamente un año y pico para Molusco TV, para el canal. Donde él habla y profundiza del contrato. Le vamos a poner ese audio en breve. Ahora, dicho eso. Hay manejadores que sí invierten un montón de dinero en los artistas cuando están comenzando. Recuerda que cuando un manejador te firma, al final del día tú, pues no eres conocido. El manejador va a hacer un trabajo de manejarte para llevarte a otros niveles, a la fama. Hay manejadores que lo logran. Hay otros que no. Ahora, yo no sé cuál es el contrato de John Zeta. Yo no estoy hablando de John Zeta. Estoy hablando de la figura del manejador como tal. Sí hay manejadores que son unos puerquitos. Pero sí hay unos manejadores que no lo son. Y que hacen su trabajo. Ahora, tratar de demonizar a los manejadores, me parece que cada caso es individual. Porque hay manejadores que invierten la funda. Y muchas veces los artistas, después que la funda está invertida y que el trabajo está hecho y el artista ya voló, quiere desconectarse completamente del manejo con un contrato muchas veces a mitad. Y pretenden que el manejo, pues entonces, que bregue bien. No, papi, no. Porque es que lo que pasa es que yo te cogí cuando no te conocía ni tu mamá. Entonces ahora tú estás pegado y ahora tú pretendes salir del contrato y dejarme con este doctor. No, 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 no. Eso es un ejemplo. Pero hay manejadores que eso es cierto, no van a un estudio. Hay manejadores que no escriben una letra. Hay manejadores que ni tan siquiera saben manejar artista. Y yo no sé si es el caso de John Zeta. Al parecer parece que es así. Pero yo no puedo darlo por hecho porque yo no conozco el manejo de John Zeta. Eso te iba a preguntar si sabías quién es. No, no conozco el manejo de John Zeta. Seguramente lo conozco el manejo de John Zeta. Y no sé quién es. Pero no sé. Sí, es el manejo de John Zeta. ¿Tú sabes quiénes son los manejadores de John Zeta? No, no. Yo estoy buscando por aquí. Sale John Zeta. Manager is Excel Manuel O'Farril. En Google aparece ese nombre. Pero no lo recuerdo. No lo recuerdo a él. Bueno, bueno. Pensé que era Boy Wonder. Pensé en un momento dado. No sé si era Boy Wonder. Un tiempo fue Boy Wonder. Pero no sé si continúa con él. Bueno, no sé. Yo tampoco sé. Así que no voy a hablar lo que no sé. Yo lo que sé es que en la figura del manejador hay figuras. O sea, podemos mencionar manejadores élites que son unas figuras que a otros niveles. Y manejadores que hacen, han hecho un montón de puercas. Los podemos mencionar a cada uno de ellos. Pero la figura del manejo, o sea, hay muchos que hacen su trabajo bien. Y después el artista quiere machetearlos a mitad de jornada cuando ya está pegado. Y hay manejadores que simplemente engavetan. Que al parecer es el caso de John Zeta. John Zeta profundiza con lo de su contrato. En una entrevista que, esta entrevista yo no sé la fecha de la entrevista. Creo que es el hombre por acá. La voy a decir ahora. John Zeta Molusco TV. Déjame ver que la última entrevista fue hace un año, papi. ¿De entre? Wow. Hace un año. John Zeta se la deja caer a los que compran views. Aclara situación con expareja y contrato. Sí, aquí yo tengo esta entrevista que le hice escasamente hace un año. Dice así. Vamos a escucharla. Te vuelves loco. Y con tantas cosas. No solamente esos problemas. Los problemas de las disqueras que no coincidimos con muchas cosas. ¿Me entiendes? Yo tengo una visión. ¿Me entiendes? Y tantas cosas en el cerebro de uno. Y tantas cosas, papi. Te vuelves loco. Por eso yo le digo a los artistas nuevos. Papi, no firmen con nadie. No firmen con nadie. Ustedes no le hacen falta a nadie. Busquen. Si usted tiene un corillito, amigos, que son aleales y son fieles a amigos tuyos. Enséñalos a hacer algo. Uno es tu DJ. Enséñalo a Samplez para que te Samplez en vivo. Enséñalo a uno para que te maneje y esté pendiente a ti. Y cógelo a todos. Y hazle un equipo de trabajo que todos tengan tu visión y tú vas a lograr lo que tú quieras. Porque muchas de las personas que te quieren firmar lo que quieren, te ven como un pro y te quieren exprimir. Te quitan hasta que, ya, me tomaste la Coca-Cola, bótala para el safadón. Se acabó. Se te acabó el da soda, gallo. Que, by the way, eso que él dice que deben hacer los artistas fue exactamente lo que hizo Bad Bunny. O sea, el grupo de él de trabajo es sus panas de toda la vida. Sí. Y su familia. En el caso de Bad Bunny, yo no sé cómo fue que logró salir de lo de... Luyan. Luyan. Seguramente costó dinero, pero ya había entrando dinero, ¿entiendes? Exacto. Una diferencia. La vuelta, me imagino que fue distinta. Pero sí, de que costó dinero, tuvo que haber costado dinero. No me consta, pero sí. O sea, esto es un negocio de dólares. Claro, esto no. A Bad Bunny o a su equipo de trabajo le tuvo que haber costado dinero poder salir de ahí. Pero Bad Bunny tiene un tipo que, casalmente, en el caso de Bad Bunny, cuando tú lo ves hablando en la conferencia que hizo en la Universidad de Miami. Sí. Que le pregunta, que fue una excelente pregunta a la persona que se la hizo en esta conferencia, que cuál ha sido tu mayor logro. Y él, en lo que buscaba la respuesta, dijo... Sentirme tranquilo. Bueno, sentirme tranquilo. Y básicamente ese era el problema de él. O sea, ahora tú ves a Bad Bunny que está trabajando con su flow, con su estilo, a su tiempo, sacando tiempo para él. Y eso es... Muy pocas artistas pueden lograr eso. Que, by the way, me dicen por Instagram, Barber Express, que es Boy Wonder, Chosen Few. Ah, bueno. Boy Wonder, Chosen Few, sí. Bueno. ¿Qué tú dices? Yo, yo... Boy Wonder, Chosen Few. Una persona que lleva muchos años en este negocio, diría yo, desde la década del 2000, en esto de la música urbana. Bueno, vamos a ver lo que pasa. Bueno, hay que ver también la versión de él. O sea, de Boy Wonder. Definitivo. Así que hay que ver la versión, pero sí. Es muy triste. John Zeta tiene... O sea, tiene un ángel. Es muy talentoso. Escucharon el freestyle que acaba de hacer a esa que hizo hace unos días atrás. Y es una pena. Es una pena porque yo dije ahorita, y no sé si lo escucharon, pero proyectaba hacer, tenerla... Y yo creo que ya la tiene, y la tenía. Es como una... Lo proyectaban que iba como por los caminos de Bad Bunny, no en estilo, sino en cuestión de ser original, de tener ese ángel. Tenía su show bien montado. No te acuerdas que él siempre se buscaba con un muñeco como él, así que también lo llevaba a los shows, él se tiraba al público. Un rockstar. Era súper rockstar, sí. Era bien diferente a lo que se estaba haciendo. Definitivamente. Definitivamente. Así que nada, le llamamos a lo mejor a John Zeta. Ya ahí en esa parte de la entrevista que yo le hice, él ya más o menos te estaba tirando pincelada. Tú puedes especular ahí con lo que dijo John Zeta, pero full, de que su equipo de trabajo y su manejo no tienen su misma visión. De que no, incluso ni que, o sea, no coinciden con el tipo de música que quieren hacer. O sea, ya tú puedes ahí, o sea, muchas veces el artista versus el manejo no coinciden. Pero el problema de esto es que cuando tú firmas un contrato, tú tienes que leerlo completo. Porque si tú no lo lees completo, tú tienes que terminar ese contrato, así como está firmado. Porque es que, lamentablemente… A menos que no hagas un buyout, pero hay que ver de cuánto sería. Como negociarlo y toda la vuelta. Y por lo regular, estos contratos al principio del artista, cuando el artista no lo conoce nadie, son unos contratos leoninos. ¿Cómo es que se llama el término leonino? No es que yo me crea ahora mismo en que me antecese de leyes, pero obviamente, pues más o menos uno va cogiendo, se va educando. Es que tira más para un lado que para otro. Beneficia, beneficia más el manejo. Beneficia más el manejo que el mismo cantante. Eso se llama un contrato leonino. Y seguramente John Zeta firmó un contrato de esos clavazón y con la ilusión. Tú vienes de repartir pizza. Sí. Del pueblo de allá de Juncos. De Juncos. Tú eres de Juncos, repartes pizza. Tienes mucho talento. Alguien se fija en ti. Te llena los ojos de que tú puedes ser una estrella. Tú firmas un contrato sin leer. Empiezas a viajar, empiezas a crear música, empiezas a pegar. Y vas creyendo en lo que te están diciendo. Pero de repente las visiones empiezan a chocar. Y ahí es que te das cuenta de lo que tú firmaste. Pero hay que cumplirlo. Pero yo no sé si en el caso de John Zeta es que lo engavetaron. Por eso es que yo no quiero opinar de lo de John Zeta. Porque no tengo todos los elementos de juicio para emitir una opinión. Porque cada caso es individual. Hay manejadores bien basura y bien porquito. ¿Entiendes? Y también hay artistas basuras y porquitos que también quieren hacer lo mismo. Pero yo no estoy diciendo que John Zeta es porquito. Al contrario. Yo estoy diciendo que en este caso yo no puedo llegar a una opinión. Yo, yo, Fernando. Ahí te acabo yo. Así mismo, oye, no sé si ustedes se acuerdan. Él tiene un tema con Enrique Iglesias. Un tema que era de él que Enrique Iglesias también la cantó junto a él. Él iba muy, muy, muy bien. Pero todo como que se detuvo. De los últimos temas que él hizo fue uno en agosto. Se llama Pizza Rap que era con la matriarca. Sí, me acuerdo. Oye, que eso es buenísimo ese tema. Definitivo. Sí, muy bueno ese tema. Ese tema está bueno. Ese tema está muy bueno. Y ese tema es una bestia. Y ese tema es una bestia muy bueno. Y los conceptos, hermano. Los conceptos. Les quedaba brutal. Y tiene flow de artista. Y lo tiene full. Así que nada. Esperamos que puedan llegar a un acuerdo pronto y podamos ver a John Zeta nuevamente en la calle sacando música. Y él ha dicho ahí varias veces. O sea, él ha estado en depresión varias veces. Sí, lo ha dicho. Y él públicamente ha hecho escrito y toda la vuelta. O sea, que realmente a él no le ha ido bien. Porque no hay nada peor que ponerle un freno a una persona que... Creativa. Que creativa. Uy, ay, oye. Malísimo, papá. Malísimo. Y lo hemos visto bastante despegado también de las redes sociales. O sea, hemos visto... Pues se frustran, se frustran. Un desaparecido John Zeta. Esperamos que le vaya bien. A John Zeta. Nuestro abrazo. Y tú sabes que siempre estamos aquí a la orden, papi. Te queremos mucho, ¿ok? Esa es la que hay. Y el corrido de Boy Wonder, que si quieren obviamente, pues, de una manera u otra reaccionar y tratar de ser este tipo de mediador para que John Zeta pueda crear música, pues, también estamos disponibles aquí en Molusquillo desde la punta de vista. Yo, Gigi. Eso es así. En la página de Boy Wonder, él no ha subido prácticamente nada de John Zeta en meses. Es como si no tuviera ningún tipo de cosa con John Zeta, de contacto con él. Estaremos pendientes. Bueno. Muy triste. Muy triste. Muy triste. Muy triste.